Buenas tardes, María López y Arribas. Posiblemente el mejor partido de la temporada del Sevilla. Buenas tardes. Bueno, es verdad que vamos dando pasos, pero algunos pasos en las mejorías se tienen que ir acrecentando, si cabe con trabajo, con juego. Y hoy en el terreno de juego, pues sí es verdad que quizá en muchos aspectos si queremos estar mejor, pues el equipo ha estado. Entonces es para que reafirmemos un camino a mejorar con esta línea, con la línea que el equipo está mostrando, en Liga sobre todo, en estas fases últimas y que nos hacen que nuestro potencial verdadero lo estemos encontrando y creemos que tenemos potencial para hacer cosas y tenemos que creer en ello. Entonces la victoria hoy nos va a dar esa autoestima necesaria en cuanto al resultado, en cuanto a clasificación, en cuanto a juego, en cuanto a esa química también en este estadio, que es importante. Llevábamos una victoria de seis y era un objetivo que teníamos hoy muy planteado, pero ya desde que nos fuimos de Villarreal ya no teníamos planteado que en casa la vuelta tenía que ser fuerte. Y lo hemos hecho, pero hemos dejado cosas en el camino y tenemos que recuperarlas. Hemos tenido dudas en algunos aspectos porque los resultados no llegaban y otra vez tenemos que recuperarlas porque yo sí creo que el equipo tiene capacidad para hacer cosas. Y hoy estamos satisfechos, contentos de verdad con los tres puntos y ahora nuestro único pensamiento es el Che. Ya terminamos y desde la alegría y disfrutar de los reyes, que nosotros ya lo hemos hecho con estos tres puntos, pues es pensar en el siguiente partido. Y a la vez, pues, dar las gracias a la afición porque, bueno, creo que ha sido también un motor importante. Decía usted en comparaciones anteriores que le quedaba como asignatura pendiente el hacer un equipo en el que pudiesen estar en el campo Gameiro y Vaca. Hoy han salido los dos de inicio, con Raquete y atrás, han marcado, han generado peligro. ¿Está contento con cómo ha funcionado o piensa que todavía el equipo se debe ajustar en ese aspecto? Se puede mejorar, pero es una faceta que lo hemos tenido desde el primer día de pretemporada, desde que lo firmamos. La idea de que va a haber momentos que necesitemos a los dos y luego en función de cómo vayan resultando, más o menos. Entonces, hoy creo que un día acorde para trabajarlos, para darles esa confianza hacia ellos, que ellos también lo trasladen hacia el grupo, hacia el resto, de que con dos puntas tenemos situaciones de juego que nos puedan dar mucho ellos. Y estoy contento, pero sí es verdad que todavía se puede dar más. Ha habido momentos en la temporada que no han estado bien, otro momento en la temporada, como en Granada, que los dos en punta, al final se decidió el partido con una victoria. Hoy otra vez han estado los dos y ha sido un buen momento en el terreno de juego con los dos en el campo. Entonces, eso tiene que ser otra vía más, otro camino más que tenemos que seguir asentando. Y ellos ya lo saben, lo hemos hablado, son muy importantes para el equipo, son los que en la última fase tienen que hacer los goles, son los que necesitan también que la primera fase defensiva la inicie fuerte, y bueno, yo hice un paso más. Luego habrá partidos para que jueguen los dos, partidos para que jueguen uno de inicio, pero sí es verdad que la línea tiene que ser esta, esta y esta y todavía mejor. Alfonso Cassella, Radio Giralda, con lo que tiene el equipo, sobre todo de centro de campo, para adelante, con Rakiti, Vaca, Gameiro, que hoy han hecho una muy buena primera parte, y viendo lo que hay por arriba en la liga, ¿no cree usted que el Sevilla debe aspirar a luchar por la cuarta plaza? Bueno, yo ya me manifesté cuáles eran nuestras intenciones, nuestras ambiciones, y luego se encuentran nuestras realidades. Y sobre todo, viendo que Rakiti, si no está entre los cinco mejores jugadores ya de la liga, poco le falta, se ha trabajado hoy también muy bien la estrategia, es un punto positivo del cuerpo técnico, ¿no cree usted que el equipo con Rakiti, en esa posición más adelantada, o quizá más en el centro del campo, ha sido una circunstancia de hoy solo, o piensa contar más con Rakiti en el centro del campo? Bueno, las necesidades de cada momento, en base a cómo estamos nosotros, cómo es el rival, y cómo se puede dar el partido. Hola, Unai, Carlos Hidalgo, de Onda Cero. Sabemos que es ambicioso y que quiere seguir mejorando, pero ganar un partido con esta tranquilidad, con esta superioridad, como que da eso, da tranquilidad, ¿no?, para seguir, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, después del Betis, pues los restantes partidos en Europa League o el de Celta anteriormente, pues no habíamos conseguido plasmar en el terreno de juego la superioridad sobre el rival, como lo hicimos el día del Betis o como lo he hecho hoy. Entonces, yo estoy convencido, y así lo transmito, que la base de nuestro éxito en cuanto a conseguir los objetivos van a pasar mucho por casa. En casa necesitamos sentirnos fuertes, sobre todo por un motivo más, ¿no?, porque la afición es un plus para el equipo, para los jugadores, y nosotros tenemos que conseguir encontrar ese equilibrio de juego para que el equipo rival que venga, luego según quien sea, lógicamente, pero que sea la mayoría, tenemos que ser capaces de demostrar una superioridad con aspectos del juego que manejemos. Puede ser a base de tener mucho el balón, puede ser a base de buscar juego directo y mucha presencia en área contraria, incorporando gente, de la manera que nuestras capacidades nos den. Pero sí que creemos que tenemos ese potencial para hacerlo. Entonces, creo que hoy nos da esa confianza, esa autoestima, pero a la vez esta constancia es lo difícil, mantenerla. Mantener este nivel de exigencia en cuanto a las intensidades, en cuanto a la agresividad, en cuanto a la seguridad en el manejo del balón para ir hacia el equipo contrario. Y eso va a ser un trabajo en la constancia, en las exigencias de que las intensidades tienen que ir a este nivel. Y también la predisposición al juego con la seguridad que queremos manifestar también. Entonces, esto es un paso, pero es un paso que la única manera de que de verdad le saquemos provecho es que lo sigamos repitiendo. Buenos días, Unai. José Ángel Marto, Deportescuatro. Feliz año y enhorabuena por la victoria. En la previa del partido de hoy se han estado recogiendo firmas en los aledaños del Sánchez Pijuán en favor del indulto del Nido. Varios jugadores ayer, a través de una red social, incluso el propio Monchi se manifestó. Quisiéramos conocer, o por lo menos yo, la opinión del entrenador al respecto. Bueno, la situación que es personal y que nosotros apoyamos al presidente en el sentido de que como persona estamos con él, está con nosotros. Y luego, a partir de todo eso, yo lo que pretendo es hablar del partido y transmitir que nosotros al presidente, del Nido al antiguo presidente, le tenemos ese aprecio personal. Unai, buenas tardes, Rafa Posadas. Para la sexta, Luis García ha hablado del árbitro, ha dicho que Rakitic tendría que haber sido expulsado en la primera mitad. No sé si podría ser una valoración de la actuación de Aiza Gámez. Bueno, lógicamente el entrenador contrario pues tiene que buscar un poquito argumentos. Pero yo creo que más allá de las decisiones del árbitro, creo que el Sevilla ha sido superior. Creo que desde el 1 al 90 hemos conseguido mantener un nivel de juego bastante alto sobre el equipo rival en su prioridad de juego. Y bueno, Getafe es un buen equipo, pero es verdad que nosotros hoy, jugando a este nivel, pues hemos estado por encima de ellos. Yo creo que eso también ha estado por encima de lo que son las decisiones arbitrales. Unai, Jesús Peneca, para la PP Brand. El viernes pasado habló usted de que posiblemente haya más salidas, pero quiero preguntarle, ahora que el mercado de envío no está abierto, ¿existe alguna posibilidad de algún refuerzo invernal para el equipo o cree que el equipo está bien ahora mismo y que no necesita incorporar a ningún jugador? Bueno, eso que mejor contestaría es Monchi, ¿no? Pero nuestras conversaciones personales y que todavía tenemos todo el mes para hablar, pues estamos, creo, en la misma línea, ¿no? Y que el equipo, tenemos un equipo que tiene bien cubiertas posiciones. Si cabe, incluso teníamos jugadores de más en algunas posiciones ya por lesión, como puede ser el caso de Cicinho, que incluso puede empezar a volver, el de Chayisev. Entonces, al no tener la copa, pues con una abolición menos, por desgracia, pues la idea es ajustar un poco más la plantilla. O sea, en todo caso, las salidas. Pero yo estoy contento con la plantilla que tenemos. En contra de un club como el Sevilla, pues soy partidario, y así lo transmito también, que siempre tiene que estar abierto, que si hay algo que mejorase el equipo y que tuviese emociones de hacerlo, poder tenerlo. Pero eso es difícil. Entonces, yo de verdad no espero nada porque yo estoy contento con la plantilla y creo que con esta plantilla estamos suficientemente capacitados para seguir creciendo y buscar una versión que nos ajuste, nos lleve a un lugar de la clasificación donde nos estamos acercando. Buenas, Unai. Florencio Peña, Babel.com. Usted comentaba en la previa que de los últimos partidos aquí en casa solo había ganado frente al Betis. Y hoy ha salido un equipo bastante intenso que no ha dejado respirar al Getafe. Pese a que el gol no ha llegado en esos primeros minutos, ha llegado un poco más tarde. ¿Es la versión que quiere ver del equipo o la que se tiene que esperar, al menos aquí en casa? Bueno, todo lo que sea ganar, pues pasa tres fechos. A partir de ahí, creemos que para ganar necesitamos asentar un juego con nuestras características. Y creo que hoy ha habido muchas fases del partido donde hemos tenido la seguridad necesaria para tener el balón y para poder estar por encima del equipo rival. Y eso es nuestro objetivo. Entonces, sí que, bueno, buscaremos otra vez profundizar en el análisis sobre lo que hemos hecho bien para seguir haciéndolo, crecer en otros aspectos, pero hoy en líneas generales, con lo que supone también un 3-0, con lo que supone portería cero, con lo que supone que el equipo ha estado seguro en los balances defensivos y ofensivos y sobre todo con el balón, pues podemos decir que es un camino en el que tenemos que seguir en este. Buenas, Unai. Francisco Rico, Paragol España. Quería saber qué crees que le falta a Cristóforo para entrar en el once. Bueno, primero que juega en once y lógicamente, pues si entra Cristóforo, tiene que salir otro y estaríamos preguntando por el otro. Entonces, lo que sí es verdad es que lo más importante de todo eso es la entrada de Cristóforo. Ha hecho una entrada de 20 minutos muy buena y creo que eso es muy bueno para el equipo. Y la última, por mi parte, se está hablando de un posible interés en Memet Topal. ¿Le gusta a este futbolista? Que esa contestación, mira, viene en la anterior. Lo que sí es verdad que Memet Topal ha sido jugando en Valencia dos temporadas con nosotros, ¿no? Y lo conozco perfectamente y es muy buen futbolista. Pero también puedo decir que yo sé los niveles en los que está en el Fenerbahce y son niveles ahora mismo que son muy difíciles. Pero eso no quiere decir que es muy buen futbolista pero que nosotros no... Yo no lo he planteado desde mi posición porque lo que tenemos en esa posición está bien cubierto. Vale. Muchas gracias.